Hola, mi nombre es Diego Garrido, soy egresado de la carrera de Ingeniería Comercial. Mi emprendimiento se llama Loza de Greda. Yo soy nacido y criado acá en Pomayre, un lugar de artesanía en Greda, para lo cual yo encontré que este era un nicho necesario para la venta de artesanía hacia afuera, generalmente hacia los restaurantes que ocupan mucho este tipo de productos en sus comidas. Hizo un catálogo con todos los productos necesarios que ocupan los restaurantes y me fui en busca restaurante por restaurante en Santiago especialmente y después me fui a otras regiones como Viña del Mar o Santa Cruz de la sexta región. Y así me fueron llamando los clientes, haciéndoles las visitas correspondientes y ellos fueron seleccionando mis productos, después eran distribuidos por mi. El emprendimiento ya lleva 5 años de funcionamiento, me ha ido excelente. Actualmente Loza de Greda trabaja con más de 100 restaurantes de venta directa, con una cadena de supermercados a nivel nacional y con 8 hoteles. Hice mucho emprendimiento antes de hacer este negocio de la Greda. Vendía ropa, distribuía en Santiago, además hice fiestas comerciales también. Universidad del Pacífico me entregó la herramienta necesaria para que mi empresa sea exitosa, ya que desde un principio tuve ramos que estaba muy ligado a la contabilidad, a las finanzas, al marketing que era una parte débil que tenía en mi empresa y esto me ayudó. Aparte tuve muy buenos profesores que siempre me motivaron a seguir emprendiendo, a seguir creciendo, siempre estaban preocupados de mi negocio. Como el EMA lo dice, creatividad para emprender. La Universidad del Pacífico siempre te está entregando ferias de emprendimiento, siempre te motivan a que tú hagas un negocio. A mí yo tuve ramos de evaluación de proyectos, ramos de dirección estratégica. Loza de Greda la presentaba como un plan de negocio, era evaluado por los profesores y ahí yo lo adaptaba, lo enrolaba a mi negocio en sí para ver en qué falencia, en qué, cuál era mi fortaleza y medibilidades en mi empresa. En Loza de Greda a mí de primera me costó mucho poder crecer. Tuve algunos fracasos, pero aún así tuve la motivación de mi familia. Me gustaría trabajar con el enlosado, que es todo el vitrificado que van los platos por mayor higiene que ya me lo están pidiendo los clientes. A futuro también la idea mía es instalar una bodega de abastecimiento gastronómico en Santiago, ya que ahí se concentra el mayor número de restaurantes de mis clientes. Los beneficios que ha traído esto es que yo puedo manejar mis tiempos. Al final tiene muchos beneficios positivos ser emprendedor, por eso motiva a los jóvenes que si tienen algún emprendimiento lo hagan.